¿Por qué ha sido tan difícil encontrar la verdad dentro del ejército? Bueno, estamos haciendo una investigación a fondo, seria. Vamos avanzando. Se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas y de implantar, imponer lo que se llamó pacto de silencio. Ayer se tuvo una reunión con los padres, con los abogados, los padres de los muchachos desaparecidos, las madres, con los abogados, asesores. Y me había comprometido a entregar toda la información. Tenemos diferencias. Ellos insisten de que el ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hoy vamos a entregar, porque ellos no quisieron recibir el informe ayer. Nosotros queremos que se conozca el informe. El abogado salió a decir, desde luego, respeto su punto de vista, no lo comparto, de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. Como no quisieron recibir el informe, porque es una carta mía, que quiero que se conozca. Es más, ponla, ¿no? Producción. Más el informe de la Secretaría de la Defensa, más todas las grabaciones o textos que entregó el gobierno a Estados Unidos y una relatoría del trabajo que está haciendo la Fiscalía Especial. ¿Puedo decir que hay la misma información? Ah, pues, de todas maneras. Lo que no queremos es ocultar ninguna información. Porque si no, se cae en la manipulación. Reitero el compromiso de seguir conduciendo los trabajos de investigación hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos. Y vamos, desde luego, a continuar la investigación y abiertos al diálogo. Porque ahora lo que quieren es la grabación. Y resulta que el documento aparece en los archivos, pero no hay grabación. Pues eso es lo que hay que ver y estamos investigando. Pero existe el documento. Lo que tenemos no lo podemos ni debemos ocultar. Y estamos reconstruyendo a partir de lo que existe. Pero además les voy a decir otras cosas. Ya con la información que se tiene, si logramos que nos ayuden los que están detenidos o quienes están en libertad, podemos lograr lo más importante, encontrar a los muchachos. Porque ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información. No es culpar por culpar. No es nada más. Fue el Estado y fue el Ejército. Estoy también muy consciente que, no por los padres, pero sí nuestros adversarios, quisieran que nosotros fracasáramos. Pero nosotros vamos a seguir actuando con rectitud y con humanismo. Y aunque sea el abogado, sea el gay o el pro, cualquier organismo. Porque por encima de todo debe estar la verdad. ¿Cómo les diría que faltaba mucha información? Pues es la que tenemos hasta ahora. No hay más. Si ellos consideran que existe información que la estamos ocultando, yo les digo, no es cierto. O sea, como que no todos tienen interés verdadero, auténtico, de conocer la verdad. Como que hay quienes quieren administrar. Está lamentable. Muchas gracias.